7 y 8 minutos de la mañana. Amigos en Thatcher, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a dos presuntos irregulares vinculados con un triple homicidio ocurrido en la población de Colonsito. Javier Faría nos amplía la información. En el sector El Castellón del municipio Panamericano son detenidos dos adolescentes de 16 y 17 años presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares que operan en Orope. Podrían estar vinculados al homicidio de tres jóvenes en Colonsito. Muy probable que tengan, de acuerdo a las características, a toda esta información que estamos recibiendo que efectivamente pertenezcan a estos grupos irregulares. En otro hecho, la Guardia Nacional incautó un cargamento de marihuana que trasladaban tres colombianos por la trocha a la tomatera, límites con el norte de Santander. Se trasladaban un vehículo tipo Renault en el año 82 y en su interior fueron encontrados dos bolsos tipo color que contenían la cantidad de 241 kilos 500 gramos de presunta marihuana. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Benevisión.